¡Aplausos! Teología de la patria. Estamos llegando, amigos, a las últimas consecuencias de la tesis contractualista y voluntarista de Juan Jacobo Rousseau. Estamos llegando a sus últimas consecuencias, con olvido notable y gravísimo de que el hombre, desde la nada, no tiene derecho a la existencia y que los hijos no eligen a sus padres y que los ciudadanos no optan por una patria determinada porque la existencia, la filiación y la nacionalidad nos vienen dadas directamente por la naturaleza. Aquí no hay decisiones voluntarias. Por eso tenía razón, mucha razón José Antonio, cuando nos decía que la patria no es un contrato, sino que la patria es una fundación y, por consiguiente, el tratamiento político de la patria no puede equipararse al tratamiento jurídico de un negocio contractual. Tenía ciertamente razón Raimundo Pániker cuando decía que nosotros no tenemos la patria, sino que pertenecemos a ella. Tan pertenecemos a ella que cuando se olvida la tradición, que es la que da identidad y contribuye a una patria, cuando queremos disponer de nuestra patria o una parte de nuestra patria con amputaciones y mutilaciones, creyendo que la patria pertenece a nuestro patrimonio, estamos actuando contra natura. Sería el gran tribulo del tradicionalismo que una patria no es un todo social simultáneo, sino que es un todo social continuo en el cual se integran las generaciones pasadas, la generación presente y las generaciones venideras. Por eso nosotros nunca nos hemos cansado de repetir que España, la patria, es una unidad de historia, de convivencia y también una unidad de destino. Y cuando no se piensa así, cuando no se concibe así a la patria como una fundación, cuando se estima que la patria es algo contractual y negociable, ¿qué ocurre? Aquello que se pregunta el gran amigo uruguayo Álvaro Pacheco Serej, cuando no se pregunta ya si es que hay una o dos de España, sino que se pregunta si España es un problema, como se preguntaba Pedro Alíder en Calvo, o un ánimo histórico, como lo calificó en un libro Claudio Sánchez Albornoz, cuando se pregunta si hay razones suficientes para que España siga viviendo. Si no ha llegado la hora del finis España, nosotros españoles de verdad, nosotros que queremos España, que vamos a España profundamente, que queremos que España siga viviendo, que queremos que España sea una grande y libre, que queremos que España sea una unidad de destino universal, que queremos vivir en orden y en paz, con paz y con trabajo, nosotros, nosotros puestos en pie, ante los que piden que el finis España, nos levantamos, levantamos la bandera, entonamos al himno de España, y nos enrolamos las huestes de un frente español, que frente al finis España gritamos, aquel grito valiente, aquel grito noble. ¡Gracias!